Con una tremenda participación de parte de atletas oaxaqueños, nacionales e internacionales, se llevó a cabo el primer maratón y medio maratón Renueva Oaxaca 2016 en la Verde Antequera. Y es que fueron alrededor de 1.002 atletas que desde antes de las 7 de la mañana se alistaban en la Alameda de León, punto de reunión para el calentamiento antes del inicio de una de las pruebas más exhaustivas en el deporte. Con música y un gran ambiente, parecía que la mañana fría y la amenaza de lluvia no afectaría en lo más mínimo al evento que prácticamente cualquier corredor quiera asistir. Diez minutos antes de las 7 de la mañana, arrancaba el maratón para los atletas en silla de ruedas, invidentes y discapacitados. Y en punto de las 7 horas, todos los participantes del maratón y medio maratón arrancaban con el disparo de salida. Avenida Independencia Avenida Independencia se cubría de color con todos los corredores que poco a poco fueron formando grupos. Ya a los 5 kilómetros, el grupo puntero lo comandaban Rafael Fierros Vázquez en el maratón y Javier Hernández en el medio maratón, quienes junto a otros 5 corredores se acompañaron en símbolos patrios y Avenida Universidad. Fue hasta Avenida Ferrocarril en donde se dividió el grupo puntero. La mayoría regresaba sobre esa avenida, mientras que Rafael Fierro se mantenía en solitario, seguido por el que se convertiría en la figura de este maratón, Carlos López, un joven de 19 años que poco a poco se fue comiendo los kilómetros. Ya a la mitad de esta competencia, fue cuando el joven López alcanzó a uno de los favoritos y hasta ese momento líder Rafael Vázquez Fierro, quien antes de los 25 kilómetros se detuvo unos segundos para quitarse las calcetas. Ahí le dijo adiós al primer puesto, ya que Carlos López se alejaba. De ahí en adelante solo era cuestión de tiempo o que algo físico pudiera mermar el ritmo del joven que cada kilómetro se veía más fuerte. Así pasó los 30, 35 y 40 kilómetros para llegar una vez más a Avenida Independencia. El arco de meta ya lo esperaba. El sonido local comenzó a corear su nombre. El arco de meta ya lo esperaba. Carlos López del club Andrés Ríos cruzaba la meta después de 2 horas 33 minutos y 42 segundos La algarabía de los aficionados no se hizo esperar Un chico de 19 años se convertía en el ganador del primer maratón Renueva Oaxaca 2016 Minutos más tarde llegaba el segundo lugar Con un tiempo de 2 horas 36 minutos y 38 segundos Antonio Belmont del Distrito Federal Mientras que Rafael Vázquez Fierro arribó en la tercera posición deteniendo el cronómetro en 2 horas 39 minutos y 24 segundos Mención aparte en Venece Raquel Reyes quien se consagró en la femenil Terminando el maratón después de 3 horas 21 minutos 54 segundos Era la primera mujer que cruzaba la meta con una emoción indescriptible No solo para ella sino para todo su equipo que no perdió ni un segundo para felicitarla Con porras y abrazos de parte de sus compañeros Raquel Reyes conseguía su primer lugar Que en palabras de la ganadora ni ella misma lo esperaba Isidro Coyol se agenció el primer lugar en la categoría Invidentes y Descapacitados Mientras que María Soto Cruz y Ángel Manqueros consiguieron el puesto de honor en silla de ruedas femenil y brownil respectivamente Al finalizar este primer maratón Renueva Oaxaca 2016 se realizó la premiación La cual fue en efectivo para los 3 primeros lugares de cada categoría Con imágenes de Víctor Martínez informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez Llorás de los 2 dientes rushes luzes Última luzes luzes Gracias.